¿La presento o la presento? Sí, preséntela. Pero con un fuerte aplauso. Sí, muy grande. Muy fuerte aplauso. Competimos en la hora de la edición 5, competimos por la muerte de infierno. Pero no va a ganar, así que ya está. Fuerte el aplauso para recibir la señora Mirta Legrán. ¡Gracias! Buenas noches, chicos. Un besito para tener la querida. No saqué la música, que ni una la saqué, no la saqué. Sergio, querido. Eso le pasa, como digo yo. De esta pasarela no me vio, ¿no es cierto? Yo quiero que me vean absolutas, que me aplaudan, que me ovacionan. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que fuerte la música. Buenas noches a todos. ¿Vamos a conocer hasta que lleguen? Buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bajen la música. ¿Me quieren que les diga? ¿Me tienen harta en las fernetas? Cuarenta y pico de años escucho. Sí, 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 sí. Me tienen harta. No te rías, querido. Me tienen harta. Soy una mujer grande y caramba. Demasiado esfuerzo hago. Esta técnica de miel no va. Bueno, muy buenas noches, señoras. ¿Me ven todos, chicos, de ahí? ¿Me ven, chicos? A ver, por favor, acá. ¿Dónde tengo que parar? Déjame ustedes. Acá me ven, ¿no es cierto? ¿Me ven a ver? ¿Qué vamos a tener que ver? Es esplendida esta mujer. Bueno, seguramente se deben preguntar qué hacen a Chiqui Legrán aquí en la fiesta de Fundamil. Yo conculo siempre. Ustedes lo saben, a todos los conocimientos sociales, históricos, deportivos, culturales, benéficos, religiosos. En fin, todo lo que pasa en Buenos Aires, ¿quieren que les diga? Ahí está la chiqui. Y aparte me han dado un recibimiento a Ramés y me pongo por aquí. Caramba, no quiero hacer nada. Ay, 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 ay. ¿Acá me ven mejor, chicos? O no, déjame si me ven mal, ¿eh? ¿Ahí me ven mejor, sí o no? ¿Me ven o me ven? ¿Que acá también? Quiero que me vean todos, que me disfruten. Me encanta, tengo un ego que me encanta. Bueno, les quería decir que me han hecho un recibimiento realmente cálido. ¿Estás sacando fotos o filmando, querido? ¿Estás haciendo, querido? A mesitos, no sé para quién, pero... Gracias, mi amor. Les siento para vos. ¿Quieres decirles que me hicieron un recibimiento realmente cálido, simpático, efusivo, demostrativo? ¿Qué más? ¿Quieren que les diga? Me emocioné. Bueno, yo tenía pensado, yo no podía, chicos, en serio, yo le iba a decir recién a la doctora general ministra que allá le di un besito recién traje en la punta. Yo no podía decirle que no a Fundamide, esta fundación que hace tantas cosas maravillosas por los chicos, por la infancia. Así que no podía faltar. Yo sé que llegué, cosa que jamás en la vida pensé que me iba a pasar, llegué medio desarmada. ¿Quieren que les diga? Porque hace un rato largo me estoy esperando, ¿eh? Así que, Gerardo, querido, besita para vos, mi amor. Bueno, yo tenía pensado hacer un brindis simbólico. ¿Quién es la copita para hacer un brindis por Fundamide? Sí, es bólico. Yo sé que no tienes copa. Mándeme esa música que a mí me encanta. Bien fuerte. A ver. Ahí está el brindis de la Traminata. Y fuerte aplauso para Fundamide. Señoras y señores, muchísimas gracias. Bueno, chicos, antes de irme, saben que si yo no describo la ropa, no soy la chique. Así que vamos a describir. ¿Te gusta lo que tengo puesto o no? Ay, a vos te gusta, no se presta, querido, ¿eh? Le vas a vivir color preferido. ¿Rosa o turquesa? ¿No sabes qué? Cuando quiero estar linda me he visto de blanco. Ahí está. Ya se nos ha pasado el tiempo. Bueno, tengo puesto un vestido muy, muy mono, muy lindo, muy elegante en el caje yantiquí. Y está, está de sede natural abajo. ¿Y tú quieres que les diga todo lo que haga para bordar el vestido? Se los pusieron. Pisa como cinco kilos. Vamos. Es una creación del señor Fernando Corona. Le mandamos un besito desde acá. El peinado maravilloso. Muy le agradezco. ¿No se ve, chicos, o no se ve del fondo? Si no se ve, díganme, caramba, por favor. ¿Se ve el peinado? No, chicos. Bueno, amudo, me parece, en el fondo. El señor Fabián Sigona, que me peinó. Y el maquillaje del señor Oscar Gullet, que hizo una maravilla con mi cara. Así que, bueno, chicos, chicas, señoras y señores, yo vine a decirles, sí a Fundamín, sí a Gerardo Mitre, sí a estos dos geniales conductores que están acá. Así que ahora yo me detiro, porque saben que yo voy a todos lados, tengo otro evento, no paro. Yo siempre digo que la mujer argentina tiene que ser gánica. ¿Saben lo que significa ser gánica? Tener siempre ganas de hacer cosas. Nunca entregarse. Yo ya cumplí 90. 90. Si pueden aplaudir, si quieren ver. No es la pena, chicos. Yo siempre digo que todo lo que soy se lo debo a mi público. Pero yo, Mirta Legrán, les he dado mi vida. Yo creo que los hoteles, ¿no? Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Pónganme la música que me retiro ya. Muchísimas gracias. No los voy a hacer mandando, no los voy a entretener. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, ahorita vamos a hacer. Pónganse cómoda, por favor. Fuerte de aplauso a Guillermo Gil. Gracias. A la invitación de la señora Mienta Legrán, que también venga esta noche a colaborar con nosotros. Gracias. Así es. Nos usó un buen momento. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Esa época cómoda, por favor. Esa época se quebraza ranga, ¿eh? Arranca. Es el momento para la tarde. Sí, le recordamos otra vez a la gente. Eh, sorteo. Muchísimos premios. No sé, yo me conté que vos estabas chequeando de verdad. Sí. ¿Qué le contás? Que teníamos más... No sé, yo me conté que vos estabas que me conté.